¿Pero sabes qué, Rodrigo? Eh... no. Hace un pete de la iva. La verdad, muy feliz, muy contento por todo lo que ha pasado. Una locura. El aguante que le están haciendo al tema de Ken. Yo y Fernando Palacios estamos muy contentos, muy felices. Bueno, ¿vamos a escuchar el tema, entonces, o no? Sí. Vamos a escuchar. La pete está lenta, uno tag se pone mealita... Este es el guachate... ...de ahí, oh... ...te tira los pies y el po, ahí, ahí, ahí. ¿Qué le pasa a nada? ¡Vale, vale, vale! ¡Labajo, abajo, abajo! Dale, dale, dale Dale, dale, grupo Mue, 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 mue Mue, mue, mue Mue, mue Ea, ea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas, Rufo? Yo opino que chuflito es joder. No, buen nerdo. ¡Eh! ¡Buen nerdo el tema! ¡Suscríbete al canal! Igual me sirven lo que me sirven más, Romina, más las p... ¡Joder! El video, el video... ¡Ojo con lo que decís Rufo! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Bueno! 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 ¡Listo! ¡Bueno! ¿Por qué? ¿Qué ojo o qué? ¡Listo! ¿Qué ojo o qué? ¡Esa huecha está de ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡Ah! ¡Esa huecha está de ahí! ¡Y Axel, caray! ¿Cómo llevo ahí? ¡Mírala! ¡Mírala a la Tuli! ¡Chuflito! ¡Mírala a Tuli! ¡Ahí como baila, boludo! ¡Mírala! ¡Mírala a Tuli! ¡Me chupó la oreja... ¡Me metió una oreja adentro! ¡Mírala a la Tuli! ¡ minute! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mirá! 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 ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Así! ¡Eh! ¡Mirála! ¡Mirála! ¡Eh! ¡Uaa! ¿Por qué? Ah, no, pregunto ¡Sí! ¡Eh! ¡Gato! Buenardo, pará ¿Cuál tardaron en grabar todo eso? Dos días ¿Dos días? Dos días ¿Y qué fue un...? Yo le conté a la gente bolón No, a mí no lo contaste No, a la gente sí le conté cuánto estuve grabando Pero a mí no ¿Y por qué no me conté a mí? Porque vos me habló un pingo Vos no me contestás, gato, mirá Vos no me contestás A ver, a ver Atendé, te pongo y me clavé el visto, todo gato, eh Si te conté, vos te hacés el gil Y me llamas a las 4 de la mañana, ¿lo entendés? No, no te llamas a las 4 de la mañana O cuando estás ahí, flayando con tu amiga allá de Santa Fe ¡Déchenme a llamar! Quiero ir a hablar con vos, boludo Y yo solo también te llamo Vos no querés hablar un pingo